¿A dónde se lo habrán llevado? Bueno, Alicia, tranquila, que encontraremos a tu padre. Bueno, calma. La ventaja es que conocemos a los secuestradores. Tenemos sus domicilios vigilados. Si aparecen por ahí, los cazamos. También tenemos varios cas repartidos en sus respectivos lugares de trabajo y en el colegio de la niña de Telmón. Además, no tienen dónde esconderse y no son profesionales. O sea, que tarde o temprano cometerán un error. Karim ha revisado el registro de la propiedad. No tienen nada más a su nombre, excepto el piso y el sótano del cuñado. Podría ser cualquier propiedad de un familiar. El almacén de una empresa o un trastero alquilado. En todo caso, han tenido que trasladarlo a la furgoneta. Conocemos la matrícula y el modelo de la furgoneta. Si están circulando por ahí, todas las unidades están sobre aviso. Los pillamos. De todas formas, no creo que se muevan mucho. Saben que podrían cruzarse con un control rutinario y encontrarse con un coche patrulla. Bueno, tranquila. He dado orden de que no les den el alto. No quiero poner en riesgo a tu padre. Si se cruzan con ellos, lo único que harán será seguirlos discretamente. Sabiendo que los estamos buscando, lo más lógico es que se queden quietos parados. Yo en su lugar buscaría una escondite, algún parking, algún centro comercial o donde puedan pasar desapercibidos entre la gente. Son impredecibles. Eso es lo malo de que no sean delincuentes profesionales. Podemos esperarnos de ellos cualquier cosa. Y eso es lo que realmente me asusta, Claudia. Alicia, tranquila, ¿vale? Les hemos intervenido ya los teléfonos. Me temo que no los están utilizando. Han debido comprar teléfonos de prepago para el secuestro. Vamos a ver, no son profesionales, pero tampoco son tontos. Se nos acaba el plazo para el intercambio. Falta una hora y diez minutos. Los profesionales saben cómo funcionan las negociaciones. Pero mirad, yo de esto no me fiaría, de verdad. Como se pongan nerviosos... Bueno, ya, ya lo sé. Tranquilos, no os preocupéis, ¿vale? Vamos a acudir a la cita. Vamos a seguirles el juego hasta el último momento, hasta que Marcelino esté a salvo. ¿Y de dónde vamos a sacar el millón de euros? Utilizaremos un señuelo. Dinero falso. ¿Sí? Si se dan cuenta, se podrían precipitar las cosas, Claudia. Es la única opción que tenemos. Con tan poco margen, no tenemos tiempo. Aunque se lo pida ya a jefatura, ellos no tienen tiempo material de reunir ese dinero y hacérnoslo llegar. Alicia, otras veces ha colado. No, son falsificaciones profesionales, darán el pego. Y es más, dudo mucho que un instalador de aire acondicionado se dé cuenta si es dinero auténtico. ¿Y su cuñado? Robert, tú mismo lo acabas de decir, no son estúpidos. Podrían utilizar una máquina para verificar la autenticidad de los billetes. Joder, no es tan difícil. Cualquier pequeño comercio tiene una de esas. Ya, bueno, pero están improvisando, no tienen tiempo para eso. Pero sí que han tenido tiempo para conseguir teléfonos prepago. No podemos arriesgarnos, la vida de mi padre está en juego. Alicia, no tenemos otra opción. O vamos con el señuelo o vamos con las manos vacías. No queda otra. Sí que hay otra opción. Yo sé quién puede tener el dinero. A ver, Luis. Yo entiendo que tus clientes se están impacientando, pero es que no puedo hacer otra cosa. Tranquilízate, hombre. Te garantizo que hoy mismo vas a tener tu mercancía, ¿de acuerdo? Vamos a ver si te enteras y te lo digo de esta forma. Cuando los controles externos aumentan, la precaución interna también tiene que aumentar. Maldita sea, Luis, pareces tonto. Te estoy diciendo que tengo un montón de moscones con los ojos puestos en nuestros negocios. No puedo meter la pata. Tengo que tomar todas las precauciones posibles para que no nos afecte. Te enteras ahora. Está bien, está bien, está bien. Te aseguro que hoy mismo vas a tener tu mercancía. Te doy mi palabra. Hasta luego. Chao. Se puede. Vaya, Alicia. Qué sorpresa tú por aquí. Están viniendo tantos compañeros tuyos últimamente que estoy pensando en pedirle prestado el despacho a vuestro comisario para trasladar allí mi oficina. Créeme, no estoy aquí por gusto. Sí, ya, imagino. De todas formas, si vais a seguir pasando, te pediría que me lo dijese para poner un cartero en la puerta que diga que no tengo ningún negocio con ningún colombiano. Quintero, no estoy aquí por Somoza. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Porque necesito pedirte un favor. Es algo muy personal. Dime, Alicia, ¿qué pasa? Mi padre está secuestrado. ¿Secuestrado? ¿Cómo que secuestrado? Sí, un secuestro express. Dos tipos que pensaron que nadábamos en la abundancia. Evidentemente, sabes que eso no es cierto después de lo de Sergio. ¿Y cuánto piden? Un millón de euros. ¿Eso es mucho dinero? Lo sé. Eres la única persona a la que podía acudir, pero será solo un préstamo. ¿Un préstamo? Alicia, si le das un millón de euros a unos secuestradores, no esperarás que te lo devuelvan, ¿verdad? Sabemos quiénes son y los vamos a pillar. Además, le voy a poner un localizador al dinero. Necesito que los billetes sean auténticos para que no se den cuenta y suelten a mi padre. En estos casos, la policía usa billetes falsos, pero no quiero arriesgarme a que se den cuenta y tomen algún tipo de represalia. Estamos hablando de... de mucho dinero en efectivo, Alicia. No sé de dónde demonios piensas que yo pueda sacar toda esa cantidad. Lo tendrás de vuelta esta tarde. Mañana más tarde. Quiero ayudarte. Te lo digo de verdad, de corazón, pero es que no sé si voy a poder reunir todo ese dinero hoy mismo. Bueno, no hace falta que sea todo lo suficiente como para poder tapar los fajos de billetes falsos. Está bien. Está bien. Te voy a ayudar. Al fin y al cabo, para eso está la familia, ¿no? Para ayudarse en los momentos difíciles. Mira, Quinteros, ibas a regodearte. Este no es el momento. En menos de una hora tengo que entregar el dinero del rescate. Auténtico o falso, de ti depende. Dame 20 minutos. Voy a hacer todo lo posible por tener aquí ese dinero. 20 minutos. Gracias. Es la primera vez que me dan las gracias por algo. Espero que lo tengas en cuenta, Alicia. Porque no hay nada, nada que un padre no esté dispuesto a hacer por su hija. Luis, soy yo otra vez. Necesito que me hagas un favor. Bien. Aquí lo tienes. Está todo. ¿Qué pasa? ¿Estás sorprendida? ¿Por qué? Por lo rápido que haya podido conseguir tanto dinero o por lo poco que puede abultar un millón de euros en efectivo. ¿Cómo lo has conseguido? Pensaba que no tenías tanto dinero disponible. Y no lo tengo, Alicia. No lo tengo. He tenido que pedir ayuda. Y debo favores a gente a la que te aseguro que no me gustaría deberle nada. Nada. Pero bueno, eso es asunto mío. Lo importante es que aquí tienes lo que necesitas para liberar a Marcelino. Con lo difícil que es mover dinero en efectivo hoy en día. Alicia, si vas a cuestionar la procedencia de este dinero, me lo guardo y punto. No, no. Lo único que quiero es liberar a mi padre. Lo mismo que yo. Dame un boli, te firmaré un recibo. No es necesario. ¿Vas a darme un millón de euros así sin más? ¿Por qué no? Eres mi hija, ¿no? Y confío en ti. Además, si se pierde, ¿qué vas a hacer? ¿A quién se lo vas a reclamar? Solo te voy a pedir una cosa. Libera a Marcelino. ¿Qué te pasa? Que por una vez, los dos queremos lo mismo. Quizás sea porque en el fondo, tú y yo no somos tan diferentes como piensas. ¿No? Gracias. Corre. De verdad. Estoy en posición, Karim. ¿Me recibes? André, claro. El localizador de la bolsa funciona correctamente y nos va a llevar hasta ellos. Por aquí no se ve nada. Yo rastro los secuestradores. Ya deberían haber llegado. Viene alguien, es una moto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Has venido a por esto? El trato era que lo de Javis en el contenedor No voy a tirar un millón de euros a la basura, ¿dónde está mi padre? Primero la pasta, dámela No, un intercambio no funciona así Yo te doy el dinero y tú sueltas a mi padre ¿Pero tú te crees que somos idiotas? ¿Te crees que lo vamos a traer aquí conmigo? Cuando sé que esto está lleno de policías Lo soltaremos cuando estemos a salvo, ¿vale? Hablo con él ahora o no vas a tener el dinero ¿Pero tú qué quieres, matarlo? Oye, ¿por qué no te sientas? Me estás poniendo muy nervioso ¿Cómo se ve primero a los que estáis acostumbrados a mandar? Apuesta que has tenido servicio toda tu vida Nada de eso Yo creo que tu cuñado se ha hecho una imagen muy equivocada de mí Mira, pedir un millón de euros es una locura Mira, no me cuentes tu vida Me da pela de dónde saqué la pasta Pero si no consiguen el dinero para el rescate Ya sabes lo que hay No nos pongamos en lo peor Aunque consigáis el dinero, ¿dónde vais a ir? A ti te lo voy a contar Es imposible que podáis escapar, hombre Mira, a mí no me vas a ablandar como al idiota de mi cuñado ¿Eh? Así que cierra esa boquita o te la cierro yo Que el único sonido que quiero escuchar es el de ese maldito teléfono Y si no funciona en los próximos minutos, date por muerto Ahora no es en serio Más te vale que no me pongan a prueba Bueno, ¿y qué vas a conseguir matándome? No vas a conseguir nada Arruinar tu vida La pena mínima por asesinato son 15 años Oye, escúchame, todavía estáis a tiempo de entregaros, de verdad ¡Y una mierda! Yo no me voy de aquí sin mi dinero Ya estoy metido en esto hasta el cuello, así que voy a llegar hasta el final La policía ya sabe quiénes sois Es inútil que intentéis escapar De verdad, piénsalo bien, hombre Yo te puedo conseguir un buen abogado para... ¡Que te calles! Pero una cosa tiene razón, abogado Que la policía ya sabe quién soy Así que no tiene sentido que siga llevando esto ¿Me vas a matar? Tiene que haberse no hace un rato No se puede que hayan tenido un contratiempo O tal vez la policía lo haya pillado ya Si pierdo yo, perdemos todos